Dame un beso delante de la gente Dame un beso delante de tu madre Tú serás de los dos la más valiente Y yo seré de los dos el más cobarde Qué difícil tenerte y no tenerte Qué difícil sentir que no eres mía Qué difícil encontrar una noche Que siga siendo noche y que no tenga día Porque a mi edad puedo ser tu padre A ti te faltan los años no vividos Y yo debí enamorarme de tu madre Pero Dios es quien marca los caminos Y el camino que vamos recorriendo Es tal vez el camino más humano Porque entre más me griten que te deje Yo más fuerte te aprieto de la mano Porque a mi edad yo puedo ser tu padre A ti te faltan los años no vividos Y yo debí enamorarme de tu madre Pero Dios es quien marca los caminos Y el camino que vamos recorriendo Es tal vez el camino más humano Porque entre más me griten que te deje Yo más fuerte te aprieto de la mano Qué bonita, es muy bonita la rancera Es muy bonita Yo creo que sí, que es muy bonita